Escuchame, vos mirá lo que es este país de mierda. Vas al 6 a paro, hoy no salen, pero dentro de esta semana van a salir. Bueno, dice, subís al subte, nos matamos, nos matamos, escucha. Dice, no frenas, no frenas. Viste, claro, subís a un bondi, se estrola contra un auto, vuelca, se prende fuego, bajen por atrás, bajen por atrás. O sea, digo, yo sinceramente, la verdad, ¿no? Hay que descentralizar, muchachos. Hoy están los boludos estos de Costec y Santillán rompiendo las pelotas. Ahora, discúlpame, dice, en protesta. ¿A qué protestan? Vayan a la puerta de la casa de Dualde, no al puente. Entonces, todo el día rompiendo, somos una máquina. Vos sabés que hay una enfermedad que tiene que ver con una patología que la conozco muy bien, que es la histeria, que tiene que ver con la persecución, el panic attack. Ustedes saben que yo mis editoriales nunca las preparé. Van surgiendo de lo que se va comentando. Pero, evidentemente, ahora hay muchas manifestaciones en los neuropsiquiátricos de gente que sufre bulimia, anorexia, panic attack, infarto. Bueno, pero no es que ahora subyace la enfermedad, aparece como una pandemia. La enfermedad siempre estuvo en el argentino. Yo creo que tenemos un gen recesivo enfermo. Y yo creo que tenemos un gen recesivo con una grave patología, que es si nosotros, a ver, juntamos todos los problemas en un balde. Y no solucionamos ninguno. Entonces, como a la mañana tenés un problema, al mediodía tenés otro, a la tarde tenés otro, a la noche tenés otro. Entonces, no, se me juntan las cuotas de los colegios con los chicos y ahora también en el seguro del auto. Y ahora la casa, que la tengo que entregar dentro de dos años. Y mi suegra, que me... Viste, cuando hablás con un argentino, terminás con la cabeza limada. Porque te tiró 500 ítems y después, ¿sabés cómo termina la conversación? Ahora me quedo tranquilo porque me voy a Europa. Pero cuando vuelva... Entonces, yo veo en otros países, veo por televisión, a mí me dicen siempre, ¿cómo conocés tanto del mundo? Porque me dedico a mirar programas de televisión, no cómo baila la gente, sino cómo vive la gente. Te muestran cómo viven en Ibiza, cómo viven en España, cómo viven en Italia, cómo viven. Y vos hablás con una persona... Vos viajaste a Europa. Hablás con una persona, vos también, de otro país, y le decís, ¿cómo le va, abuelo? Bien, bien. Dice, acá estamos. Y usted, ¿a qué se encarga? No, yo voy a buscar chicos al colegio con un Citroën. Tienen cinco chicos y con eso ayudo a la casa. Ah, bueno. ¿Y qué problema tienen ahora? No, ninguno. Acá está mi señora, que me está preparando una torta riquísima. Porque nosotros siempre tomamos el té a la tarde con la torta. Dice, y viene a comer la familia los fines de semana. Esta es mi vida. Y acá, vos tenés... ¿Cómo le va, abuelo? Eh, ¿cómo querés que me vaya? Estás siendo de puta, de honganía, que me cagó la jubilación. Es que acá tienen razón. No, pero no, pero pará, pará, pará. Vamos por partes. La razón es relativa. Nadie tiene razón. Primero que acá nadie toma el té. Nadie hace un bizcochuelo. Mira. Nadie se sienta a charlar con el otro. Vas a tomar café, no vas a tomar café. En el café hay dos temas. Tres temas. Una es putear al gobierno de turno, la otra es el quiero y no puedo, y la otra la mina que te volteaste. O sea, vos te sentás a tomar un café, ¿sabés quién es puta? Una. Dos. Ahora salió el BM nuevo, viste, pero es inalcanzable. Cuesta una esmortu... Uy, la puta que lo parió, no lo puedo tener. Frustración. Entonces, está dentro... Es como arrancar a... Ustedes piensenlo, porque es cierto, si quieren yo les miento, pero es cierto. Es como encarás vos la historia, como encarás vos tu vida. Yo me amargo cuando veo Europa, por Hittori Chan, en National Geographic, que dice, esta es una aldea donde la familia, él planta zapallo, ella cuida a los hijos, y acá no... Te llevo argentinos a la aldea, entonces al otro día vas a la misma aldea, y él, ¿qué hace? Dice, no, él se está postulando para el intendente de la aldea, y ella, no, ella está con el aborto, pero si son 28 en la aldea. No, pero igual, acá las mujeres son humilladas por los maridos porque le hacen hacer bizcochuelos de zapallo. Y la mina dice, pero yo soy feliz haciendo bizcochuelos de zapallo. No, vos sos una sometida que los machirulos te hicieron. Entonces, hay una propaganda que me pasó ayer, Daniel, de Aston Martin. Hay una mina en bola de espalda con una ropa espectacular, una glencería, y Aston Martin del auto, de una empresa que vende Aston Martin usado. Escuchen bien el concepto. Y dice, de la mina de espalda, usted sabe que no va a ser el primero, pero no le encantaría ser el último de los Aston Martin usados. Y yo ya me le digo, vos, Daniel, te imaginas que esa publicidad acá pasase a ser machirulo, utilización de la mujer, o no, me equivoco. Entonces, cuando vos vivís con tanto prejuicio, que te están acusando absolutamente de todo. Que si subís a un bondi y no le das el asiento, sos un machirulo. Y si se le das el asiento, sos un machirulo. Donde hay una... Hay discusiones bizantinas por boludeces. Hasta hay discusiones bizantinas por si pensás diferente. Donde un tipo no viene a la puerta de la radio a reportearte, te viene a patotear y quiere que digas lo que él quiere que vos digas. Entonces te dice, ¿qué opinás de Cristina? Le digo, y qué sé yo, tiene que ir a la justicia. ¿Qué, Macriá? Y yo, pero vos no sos, periodista, vos sos un patotero pelotudo. Vos me preguntás, yo te respondo, no me obligues a decir, como los programas de televisión, donde de golpe, todo el día ahora son encuestadores, políticos. ¿Qué te puede decir un político? Si cuando están no dicen nada, ¿qué te puede venir a comentar un político? Son interpretaciones de la mediocridad. Por ahí es demasiado filosófico lo que hablo. El Bebo me va a entender bien y ustedes también, pero Bebo que sabe, tenemos el mismo idioma. Pero realmente, digo, el savoir, el savoir faire, es el saber ser, el saber vivir, no tiene que ver con Cristina o Macri. Tiene que ver cómo me predispongo a la mañana yo a proyectar el resto de mis días y en mi vida. Acá yo lo veo en el laburo, no se puede laburar con cara de culo, no se puede vivir haciendo un drama del laburo, no se puede vivir teniendo todo mal, no conseguir lugar para estacionar, no hay papel higiénico en el barrio, no podés estar viendo todo el día a ver con qué me martillo los dedos, porque tenés que proyectar una vida tuya. Bueno, a pesar que no hay papel o a pesar que no tengo lugar en la calle o a pesar que llueve, ¿cuál es mi proyecto de vida? Algo que me entusiasme para hacer y lograrlo. El único logro es ir a votar ahora, nadie quiere lograr nada más que eso, el único logro es ir a votar y nadie te prepara un pastel de carabaza. O sea, digo, antiguamente en este país que era igual con las mismas falencias y todo, mi mamá criaba a mi hermano y a mí, hoy, si no tenés una chica que te ayuda no podés criar un hijo. Hoy las mujeres salen a trabajar y ganan 30 mil pesos y la mujer que cuida a los pibes gana 40. Hoy, el querer ser y no poder nos lleva a una frustración permanente de tener que echarle la culpa porque vos no podés echarte la culpa por no poder cambiar el auto, tenés que echársela al presidente. Vos no podés echarte la culpa por vivir en un dos ambiente, tenés que echársela a alguien. Vos no podés echarte la culpa por no ser feliz, tenés que decir que no sos feliz por... la mujer no puede echarle la culpa al marido que ronca y se tira pedos, tiene que decir nuestra pareja está rota por esta situación que estamos viviendo y sin embargo hay lugares del mundo donde viven dos en el medio de la África criando leones se ríen y son felices. Lo que te quiero decir no sé si me entendés es que la felicidad que estamos buscando con un voto no la vamos a encontrar nunca dentro del cuarto oscuro. La felicidad es un concepto de vida y es una programación de existencia. Uno tiene que proyectarse para lo que quiere ser y pelear por lo que tiene ganas de hacer y no colgarse de las vidas ajenas. Si no te quieren no te quieren. Si no están enamorados de vos no están enamorados de vos. Si no te necesitan no te necesitan. Y hacete cargo y no andes todo el tiempo rompiéndole los huevos al otro tratando de convencerlo que las cosas tienen que cambiar como vos querés. Cambia vos como querés y dejá a los demás que vivan su vida tranquilos. Esta es la frustración grande de los argentinos que veo permanentemente. Te juntás con una persona a hablar y te cuentas 17 problemas diferentes. Entonces arranca hablándote de que le bajó la presión y termina hablándote de que la suegra casi la envenena. Pero dentro de eso está el ex marido que es un hijo de puta con la nueva mujer que es una yegua dos vecinos que tienen un perro pitbull que le mataron el gato un bobo que le arrancó el espejito del auto y se fue si no le pudo tomar la patente el intendente que aumentó los impuestos y los problemas personales como excusa para que vos no le digas dejame hinchar las pelotas. O sea bajás en la estación de servicio y le decís al tipo che lindo auto no te cuento como fue yo tenía uno más viejo y por qué tenés que justificar todo en tu vida por qué tenés que vivir justificando todo en tu vida para que no te echen la culpa no vas a laburar y tenés que justificar una enfermedad y que poneme la de cerrar esa que usted que corre tras el éxito no podés decir un día no voy a trabajar y cuando te preguntan por qué decís la verdad porque no tengo ganas y realmente la empresa te lo va a entender no tenemos que vivir mintiendo un mal momento para justificar que no somos no hace falta que vivamos quejándonos y haciéndonos víctimas de la vida mira yo tengo tengo mi hijo con linfoma de Hopkins que se está curando en Fundaleo está muy bien se va a curar además estoy viudo y tengo que llevar a ser de papá y mamá y tengo innumerables cosas que no vienen digo lo de mi hijo para que se den cuenta la magnitud de mi vida que no no vienen al caso de estar contando por radio pero para que entiendan y yo vengo y hago reír y sostengo a mis compañeros y me río de la vida y dentro de mi cansancio físico por laburar tanto subo al escenario y hago reír trato de ser feliz y tengo proyectos de futuro no es que yo sea un ejemplo y además lucho por la democracia no es que yo sea un ejemplo y además no agarro guita de nadie y no me cuelgo de nadie no es que yo sea un ejemplo al contrario pero me encantaría un país como ellos que yo veo en History Channel o en National Geographic donde cada uno cumple su función como ser humano y no le echa la culpa a nadie y está conforme con su comarca acá el clase media quiere ser rico mira hay tipos que se van de veraneo a Miami o a Europa y cuando vos le vendés los pasajes te pelean medio dólar pero vos me dijiste que costaba un euro la bajada del colectivo en Europa a lo que yo digo ¿cuánto es un euro? ah pagáselo si me voy a Europa lo pago ellos están pichuleando pero escúchame en el departamento que me alquilaste no hay café andá de comprar café no rompás la pelota llamando por teléfono si no tenés culo no lo hagas y si no tenés culo para tener un auto no lo tengas y si no tenés culo para vivir en la loma de San Isidro no vivas pero no le eches la culpa al resto del mundo de tu cara de culo y de de tu mira el rea Belén me decía me iría a vivir a un pueblo y está bárbaro y así ven los europeos si no no entenderías que cuando vas por la ruta encontrás una casita en el medio del campo con gente feliz el que crea que la felicidad está pasando General Paz en Buenos Aires es un pelotudo esto es un infierno de mierda como un gallinero donde el de arriba caga al de abajo y donde el del medio caga al de arriba y al de abajo y nos cagamos todos para seguir sobreviviendo en este microclima de mierda donde creemos que está la papa acá nos dijeron que está la esmeralda perdida en Plaza de Mayo y quién es el que va a encontrar ese tesoro y la verdad que la esmeralda perdida está en otro lado está en estar mucho más tranquilo más relajado mirar el río darse cuenta que la vida pasa y que no hay una nota de crédito para los días que no viviste que algunos amigos se te van entre ellos Miguel Villara ayer de Canal 2 le mandó un beso enorme a la familia que se nos fue y yo lo conocí hace 22 años y parece que nunca las cosas van a pasar y pasan por eso quería hablar hoy de esto porque sería muy fácil arrancar puteando a Cristina que tiene una biblia para putearla es mira página 2 la puteo página 4 no armó programa la puteo a Cristina y dice pero basta con Cristina bueno vamos con Mac que tiene otra biblia para putearlo y vamos con Esper y lo puteamos a Esper pero por qué no nos puteamos a nosotros si nos damos cuenta que somos unos idiotas que dejamos pasar la vida y que nos colgamos la cara de mal humor para salir a la calle como la coraza para que nadie nos clave la espada o sea si tenés cara de mal humor el que te viene a cobrar lo que debes no te lo va a cobrar el que te va a pedir que labures más no te lo va a pedir esto es como el que labura y hace un espamento barro del laburo no, no doy más se me pinchó la goma del auto y yo tuve que llevar a la gente y pedí otro auto y todo es un problema para justificar que es un ineficiente porque otro hace lo mismo sin explicar que todo es un desastre digo esto para saber convivir en la vida porque veo que en la calle nos puteamos nos agredimos todo el tiempo estamos explicando el por qué no hacemos y ahora vienen las elecciones y estamos todos esperando que aparezca el mago sin dientes y de la galera nos saque una solución y si el mago sin dientes hubiese tenido una solución seguramente hubiese tenido los dientes puestos nos vemos Gracias.